El Océano Índico Shiryu fue al pilar del Océano Índico... ...que estaba custodiado por Krishna de Krisaor, un general marina que enarbola una lanza dorada. ¡Krishna! Soy el Caballero Dragón. Eso me da igual. ¿Qué? No tiene sentido que me digas tu nombre. Si de todas formas vas a morir dentro de poco, empalado por mi lanza dorada, yo, Krisaor, castigaré a los impuros de corazón que quieren impedir que Poseidón purifique la tierra y cree un nuevo mundo. Cumpliré con mi deber de Caballero. Seas bienvenido, Caballero de Atena. Esta no es una lanza ordinaria, por si no los otros tienen poder de atravesar al todo mal que se le cruza en su camino. ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Muere! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¿Acaso no entiendes la verdadera naturaleza del mal? No justifique sus acciones. Los que hacen sufrir a la gente son malvados. ¡El dragón de Lushan! ¡Toma! 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 Deberías quedarte quieto, hasta que te llegue la muerte. ¿Por qué insistes? ¡Esto se acaba aquí! ¿No ves que es inútil? ¡Vuelo! ¡Voy a destruir! ¡El dragón de Lushan! ¡Tu lanza! ¡Inútil! El mundo no pertenece solo a los humanos. ¡Es la sacada aquí! La humanidad ha perdido su derecho a existir por corromper la naturaleza, a los animales y a las estrellas. ¡Nadie tiene el derecho de decidir quién vive! ¡Y nadie tiene el derecho de decidir quién muere tampoco! ¡Muere! ¡Desaparece! ¡Toma! ¡No podré derrotarme mientras él empuñe esa danza! ¡Resiste cuanto quieras! ¡Toma! ¡Pero no hay escapatoria! ¡Toma! ¡Toma! Si sigues así, solo te pondrás en evidencia. Acabaré contigo rápidamente y tu honor quedará a salvo. ¡¿Qué?! ¡La batalla! ¡Vuelo! ¡De las doce casas no habrá sido en vano! ¡Despierta, cosmos! ¡Tenemos que vencer! ¡Se tirará toda mi ira! ¡Aquí! ¡Muchas! ¡No! ¡No! ¡Ganador! ¡No hay nada como... ¡El escudo del dragón! ¡Debo volver a entrenarme! Voy a ponerle fin a todos tus sufrimientos ¡Con mi lanza dorada! ¡Protégeme, escudo del dragón! ¡Este combate se acabó! ¡Date cuenta que no puedes bloquear ni romper esta lanza! ¡A-atravesaste el escudo del dragón como si fuera de papel! ¡Si no puedo bloquear ni romper su lanza! ¡Entonces qué es lo que puedo hacer! ¡Esa voz! ¡No me digas que quieres rendirte, Shiryu! ¡Es de Shura, de Capricornio! ¡Tu deber es proteger a Atena! ¡Por eso te ofrecí todo lo que tenía antes de morir! ¡Debes saberlo, Shiryu! ¿Cómo? ¿Entonces eso significa que...? ¡Eso es, Shiryu! ¡Mi alma vive en tu brazo derecho! ¡En la famosa Excalibur! ¡Es verdad! ¡Shura puso sus esperanzas en mí! ¡No puedo rendirme! ¿Por qué te levantas? ¡Mi lanza de oro volverá a derribarte! ¿Qué? ¿Cómo? ¡El escudo del dragón detuvo mi lanza! ¡Espera! ¡El escudo se volvió de oro! ¡Y no solamente el escudo! ¡Toda su armadura brilla con una luz dorada! Los Caballeros de Oro repararon nuestras armaduras de bronce. Así que ahora son tan poderosas como sus armaduras de oro. ¡Siempre que nuestros cosmos ardan con suficiente intensidad! Aunque sus armaduras sean casi como las de los Caballeros de Oro, siguen siendo unos miserables Caballeros de Bronce. Tu armadura no te protegerá siempre. Creo que... Entiendo a lo que te refieres. ¡Me quitaré mi armadura! ¡Y acabaremos con esto! ¿Qué? ¿Por qué te deshaces de tu armadura? ¡Dime! Si es lo único que te mantiene con vida. Mi armadura no es lo único que los Caballeros de Oro me han otorgado. Además, si no hago arder mi cosmos, hasta llegar al punto de estar al borde de la muerte, no podré invocar el poder de mi brazo derecho. De la muerte podemos apoyar slash hoja. Usaré mi poder para aplastarte. ¡Krishna de Krizáor! ¡Será quien te juzgue! ¡A luchar! Veo que eres un digno adversario ¡Dime tu nombre, caballero valiente! ¡Siriu del dragón! ¡Siriu! ¡Son pocos los que me obligan a utilizar toda mi fuerza! ¡No me dejas otra alternativa que invocar la energía cósmica Kundalini que se encuentra en mi interior! ¡Y su luz te devorará! ¡Y te mandará al otro mundo! ¿Acaso no puedo alcanzarme ni siquiera después de aumentar mi cosmos? ¡Siriu! ¡Puedo! En honor a tu valor, acabaré con tu sufrimiento rápido ¡Prepárate para reatar al otro mundo! No mereces vivir en la vergüenza Proméso darte una muerte digna que honre tu valentía ¡Este es tu final! ¡Atena! ¡Esto no es nada! ¡Toma! ¡Una última oportunidad! ¡No! ¡Ganador! ¡Es un vicisilio! ¡Increíble! ¡No es problema! ¡Levántate! ¡Tú sueños! ¡Por la gente de la Tierra! ¡Toda vida! ¡Cumpliré con mi deber de caballero! ¡A luchar! ¡Te derrotaré! ¡Aunque me cueste la vida! ¡Inútil! ¡Vuelo! ¡Tenemos de Lushan! ¡Hora de acabar con esto! ¡Valiente pero ingenuo! ¡No esperes un milagro! ¡Incluso al borde de la muerte! ¡Mar de cosmos! ¡Hay que alcanzar el límite! ¡Pesor! ¡Tiene que despertarse! ¡Ascenso de la Tierra! ¡Esto es una era de tuñeblas, Shiryu! ¡Limpiaremos el mundo con los océanos! ¡Y crearemos uno nuevo! ¿Quién les da derecho? ¡En el mundo todavía queda! ¡Shura! ¡Dame tu fuerza! ¡Siente el pido de mi espada sagrada! ¡Siempre hay sacrificios en aras de la causa! ¿Crees que vamos a permitirlo? ¡Sin hacer nada, ustedes son los mejores! ¿Ves el poder de un caballero? ¡Los frutos del entrenamiento! ¡Siryu! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Siryu! ¡Todo tu cuerpo está lleno de heridas! ¡No te preocupes por mí, Kiki! ¡Aún hay que destruir! ¡Lo sé! ¡Por eso el viejo maestro me encomendó la armadura de Libra! ¡Oh! ¡Gracias, viejo maestro! ¡Kiki! ¿Dónde está el pilar? ¡Está por allá, pero... ¡Espera! ¿Acaso no lo puedes ver? ¡La luz de la energía Kundalini de Krishna me dejó ciego! ¡Pero todavía puedo luchar! ¡Gracias por esta espada, viejo maestro! ¡Lo lograste! ¡Destruiste el pilar del Océano Índico! ¡Muy bien! ¡Kiki, toma la armadura y sigue adelante! ¡Pero no debería curar tus heridas! ¡Yo estoy bien! ¡Pero algún día tú también serás un caballero! ¡Y en ese caso debes saber que la principal prioridad de un caballero es... ¡Proteger a Atena y la paz del mundo! ¡Lo comprendo! ¡Shiryu! ¡Le llevaré esta armadura a los demás! ¡Luego nos vemos, ¿no? ¡Cuento contigo, Kiki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!